Tu sufres por alguien que no te merece Te dejo llorando, se ha ido feliz Tu le diste todo y te pago en el lodo Diciéndole a todos que no te quería y no volveré a ti Que pena me viste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Es el amor que nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y quede Si el amor se nos escapa en el aire Es inevitable que hoy te toca perder Ya no llores en su ausencia Mírame que yo Sigo aquí Mírame que yo Ajá Uy, ay, ay Es el amor que no te merece Se ha ido con ella y te dejo así Él tiene sus hijos, tiene otra familia No la dejaría por estar contigo y hacerte feliz Que pena me viste saber que aún lo quieres Que lloras, que sufres y mueres por él Si el amor se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores por buscarle Deja que se vaya y quede Si el amor se nos escapa en el aire Es inevitable que hoy te toca perder Ya no llores en su ausencia Mira que yo Sigo aquí Música Música Gracias por ver el video